Vamos a poner broche a este viernes, chicos, con un acto, lo he anticipado en el sumario del programa, muy hermoso, me parece, muy en la línea, además, del corazón de los telespectadores de Distrito Televisión. Es para mí un gusto enorme recibir a Angélica de la Riva en el estudio. Ella es una afamada soprano internacional que hoy nos visita con una iniciativa muy hermosa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, María José. Encantada. Bienvenida. Felicitarte, naturalmente, por toda tu trayectoria que te ha llevado por todo el mundo, incluida China. Algún día me encantará hablar en profundidad sobre esas giras tan interesantes. Gracias. Pero hoy nos convoca una hermosa misión que tiene muchísimo que ver con Brasil, con las últimas inundaciones de Brasil que todos tenemos en nuestra retina. Hablamos de The Global Geek Concert. Los titulares dicen que estás engalanando en Madrid esta primera edición de The Global Geek Concert, y además de lo que yo he avanzado, cuéntanos cómo ha surgido esta idea y cómo se vincula con esta obra social. Sí, es un concierto benéfico para recaudar fondos para las víctimas de las inundaciones en Brasil. Las inundaciones empezaron en septiembre, agosto-septiembre del año pasado, 2023, y después en mayo de este año. Y es una tragedia nunca jamás vista en Brasil. Hace justo un año, efectivamente, creo además que yo he dicho 2024, es 2023, y justamente un año después va a tener lugar este magno evento que vamos a contar para todos ustedes. Pero naturalmente se utiliza la conmemoración de estos 335 días. Sí, es muy impresionante porque hasta el día de hoy hay más de 500.000 personas que no han podido volver a sus hogares. No solamente las pérdidas humanas que recordamos fueron importantes, sino trasladados, ¿no? Sí, absolutamente. Y entonces, yo siempre estoy intentando hacer todo, yo creo que todos queremos hacer algo bueno, ¿no? Todos queremos aportar un granito de arena. Y surgió la idea de hacer ese concierto para recaudar fondos y llamé a María Bravo, que es una de las fundadoras con Eva Longoria de la Global Gift Foundation, con quien he colaborado muchas veces, y me dijo, por supuesto que sí. Y de ahí surgió la idea de hacer el primer Global Gift Concert, que es este que va a tener lugar el 29 de septiembre a las 18 horas en el Círculo de Bellas Artes. Y quería agradecer muchísimo al Círculo de Bellas Artes que nos están colaborando de una manera que solo tenemos que agradecer. Yo sé que es un sitio privado, pero nos están apoyando en todo, y desde el momento que ha hablado con su director, me dijo, por supuesto que contad con nosotros y para allá vamos. La verdad es que, además, el escenario que habéis elegido es absolutamente ideal. El Círculo de Bellas Artes, la mítica calle de Alcalá no puede estar, desde luego, mejor situado será el próximo 29 de septiembre a las 6 de la tarde, precisamente cuando se cumpla un año de esta devastación, de estas inundaciones terribles en Brasil, donde no solamente muchas personas perdieron la vida, sino que, como bien dice Angélica de la Riva, muchas personas lo han perdido todo, han perdido sus hogares, han perdido sus recuerdos. A veces no somos conscientes, ¿verdad?, de qué significa perder una casa con todo lo que hay dentro. Sí, 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 estaban ahora ustedes hablando de Venezuela, yo vengo de una familia exiliada cubana, y sabemos bien qué es dejar todo detrás, atrás, pero en ese contexto de Brasil es difícil pensar que tanta gente hasta hoy puede estar sin poder volver a sus casas, sin un hogar, y esa es la… Un año después. Un año después. Bueno, las primeras inundaciones de agosto-septiembre no fueron tan importantes como la de mayo. Y mayo fue cuando hemos tenido más víctimas y más de 250 familias. Pero el año fue trágico, en 2023, muy, muy, muy trágico para Brasil. Sí, 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 una locura. Y nada, agradecer a todos los artistas que están colaborando. Cuéntanos cómo va a ser esta primera edición de Global Gift Concert, háblanos cómo va a ser este primer certamen, entendemos que, naturalmente, después, anualmente, seguiréis encontrando causas. Todos que venir, compren sus entradas, porque tenemos que repetirlo, la idea es repetirlo todos los años, y lo tenemos programado para repetirlo todos los años, y va a estar muy divertido. A las 18 horas tenemos un cóctel de bienvenida a todo el público, y después, a las 19 horas, empezamos el concierto. Y es un recital mío, donde estoy acompañada por el New World Ensemble, con la directora de orquesta brasileña Priscila Bonfim, que viene especialmente para esto, con una donación privada, específicamente para ella, viene a apoyarnos. Canta con nosotros también algunos cantantes pop, como puede ser Marilia. Maravillosa. Maravillosa, y una persona con un... es un ángel. Sí, estoy de acuerdo. Siempre colaboramos muchísimo juntos. Colaboramos muchísimo juntos. Viene mi hermana, que es Marina de la Riva, que es un cantante pop, que tiene un proyecto maravilloso, ya tiene más de 10 discos lanzados. Grabados. Y hace música brasileña-cubana, así que traemos nuestras raíces ahí. Y tenemos también a Angelo Montanaro, que es un clarinetista italiano reconocidísimo. Irene Alfajeme, una pianista. Miguel Borrallo, que es un gran tenor, que vamos a hacer algunos duetos. Yo voy a cantar algunas áreas de ópera, pero también algunas piezas populares. Así que, Aburrida es lo último que va a hacer ese concierto. Desde luego, recuerden, apúntenlo, por favor, en la Agenda 29 de septiembre, en un lugar ideal, único, como es el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Será a las 6 de la tarde. Miren qué hermoso el título de este primer concierto. Brasil, Esperanza. He intentado darle esa pronunciación de Z, que es el que estáis utilizando. Por cierto, perdonen, el español es mi tercer idioma, y además yo hablo con un acento mezclado. Maravilloso. Entre cubano, neoyorquino, que he vivido de 16 años. Maravilloso, ya me gustaría a mí. Y me he enamorado de un español. Así que a veces me sale la Z, a veces no. Maravilloso. En cualquier caso, nos dejamos envolver y hechizar, diría yo, por esta soprano internacional que nos cuenta, que nos invita a todos a participar de esta primera edición de Global Geek Concert, que tendrá lugar el próximo, le recuerdo, 29 de septiembre de 2024, a las 6 de la tarde. Lo que van a intentar es recaudar fondos, y claro, a veces hablamos en grande, ¿no? Recaudar fondos para la gran desgracia que sufrió Brasil durante 2023 con aquellas tremendas lluvias. Pero, ¿qué vais a hacer con ese dinero? Estamos colaborando con una institución muy reconocida en Brasil, se llama Unión BG, Unión Brasil, y que ellos son absolutamente transparentes y nos facilitan la vida a la hora de llegar a las ONGs o a las asociaciones más pequeñas que están en los frontes, en las frentes, más cerca de la gente. Porque en ese caso, no estoy aquí para hablar del gobierno de Brasil, pero gran, gran parte de lo que se ha hecho... Pero si usted quiere hablar, puede hablar, ¿eh? Ya lo sé, soy libre, pero no es la idea. Y este canal es libre, esta vez es libre. Pero en este caso, lo que se ha hecho en Brasil es estarnos cada día más orgullosos de los voluntarios. Dos compañeros, yo he sido atleta profesional por muchos años. Bueno, es usted campeona de remo, que lo sé todo. Sí, y entonces, dos atletas que estaban convocados para los Juegos Olímpicos de París han dejado de ir para trabajar como voluntarios salvando vidas en las inundaciones. Eso no se puede olvidar. Es muy importante generar la concientización de lo valiente que es el pueblo brasileño. Que todo el mundo, que tanta gente ha dejado su tranquilidad y su casa para ayudar. El voluntariado brasileño. Entonces, la institución que va a recibir las donaciones es Unión BG, que trabajan desde hace muchos años en Brasil con diferentes catástrofes. Porque ahora en Brasil incluso tenemos un problema serísimo con las quemadas. Sí. Que es una locura. Nos vamos de un extremo a otro, ¿verdad? Sí, sí, sí. O el fuego o el agua. Pero a la vez nos acordamos de que todavía tenemos más de 500.000 personas que no tienen sus casas, que están fuera de sus casas. Entonces, estamos colaborando con esa institución que tiene muchas, es asociada con grandes compañías para reconstruir las casas, para alocar kits de limpieza, kits de higiene, la cosa más pequeña y necesaria. Entonces, las entradas, volviendo a nuestro concierto, las entradas para el concierto van de 10 euros hasta 250. Y quien no pueda venir y quiera ayudar... Fila cero. Fila cero. Muy bien. Ahí lo tenemos en la página del Círculo de Bellas Artes y en la página del Global Gift Foundation, que es globalgiftfoundation.org. Y si le resulta más fácil acceder al Círculo de Bellas Artes. Al Círculo, por supuesto. No, 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 está en la página del Círculo. No, digo por razones de... Por supuesto. Si no han podido tomar nota, fila cero, si no pueden acudir, pero bueno, es un acto social en toda regla. Y además, permítanme, estoy segura de que muchos de ustedes conocen a Angélica de la Riva, pero para aquellos que no dicen que solo se ama lo que se conoce, y me gustaría que hicieran un poquito de boca escuchando el Ave María de Schubert, una pieza absolutamente extraordinaria en la que esta soprano Angélica de la Riva, que hoy nos acompaña, pone voz. Y de alguna manera creo que de esta forma les traslado a este evento que va a tener lugar el próximo 29 de septiembre en el Círculo de Bellas Artes. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquel final de este viernes será precioso. Se lo dije al principio del programa y no les podía mentir. Muchísimas gracias. ¿Estáis de acuerdo, verdad? Qué hermoso final. Sí, por supuesto. Y qué bonita causa, además. Muchísimas gracias, Juan de Dios de Abía. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Rafa Pal. Os vemos pronto. Ha sido un enorme placer, Angélica de la Riva. Un placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Por donar tu hermosísima y privilegiada voz a esta causa. Gracias. Gracias. Señoras, señores, nosotros nos vamos. Disfruten del fin de semana porque el lunes prepárense. El mundo al rojo dispara y lo hace fuerte el lunes. Aquí estará, como es habitual, el titular del programa. Jesús Ángel Rojo. Buenas noches a todos. Feliz fin de semana.